Hola, ¿cómo están? Soy Edgar Núñez, bienvenidos al Platillo Sabio Profeco. Quédate con nosotros, te vamos a enseñar a preparar platillos nutritivos, económicos e imaginativos. Para el pescado en salsa de cascabel necesitamos 6 filetes de pescado, cazón, bagre, bandera o cintilla, 100 gramos de queso fresco desmoronado, 10 chiles cascabel desvenados, asados y remojados, 250 gramos de tomate verde asado, 300 gramos de tortilla, 4 papas peladas, cortadas en cubo y cocidas, 3 jitomates asados, 3 nopales cortados en cubos, 2 dientes de ajo asados, 1 cebolla asado, 1 taza de media crema, 9 cucharadas de aceite, sal y pimienta al gusto. Bueno, tenemos listos aquí nuestros ingredientes para la primera parte de la receta. Les voy a dar un tip o un secreto para el nopal. El nopal ya lo tenemos previamente cortado, lo pueden dejar remojando en agua, pero les voy a enseñar lo más recomendable. Vamos a agregar mucha sal, no se asusten. La sal lo que hace es deshidratar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es deshidratar el nopal. Las cactáceas guardan para retener más el agua, la hacen un poco más espesa y por lo mismo es que todos los cactáceos son un poco babosos. Entonces vamos a agregar así la sal, mucha sal, no se preocupen, después la vamos a enjuagar y después van a empezar a ver cómo empieza a tirar el agua del nopal. Vamos a dejar así cubiertos, escarchados de sal, bien mezclado y lo vamos a dejar aquí una media hora, una hora y van a ver cómo se le va a quitar lo baboso. Vamos a reservar de este lado. Vamos a empezar con la salsa también. Ya tenemos aquí una licuadora. Tenemos los dos tipos de tomate, el jitomate verde y el jitomate rojo. Vamos a agregarlo, lo pueden partir o lo pueden aventar entero, depende de su licuadora. Vamos a agregar los tomates todo asado. A mí me gusta mucho el gusto que deja el comal, entonces pueden ustedes también utilizarlo así. Tenemos esto, agregamos el ajo, agregamos la cebolla, esta también la pueden desganjar o la pueden poner así en la licuadora. Vamos a poner de este lado el chile cascabel, tiene un poco del agua donde los dejamos remojar. Vamos a agregarlos así. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito del agua del remojo de los chiles. Esto le va a dar también un poco de sabor a la salsa. Y vamos a moler. Bueno, ya pasó el tiempo necesario para nuestros nopales. Vamos a enjuagar todo el exceso de la sal. En nuestro fregadero vamos a agregar. Fíjense cómo aquí ya está el agua que soltó. Vamos a agregar... Además la salsa nos ayuda a que se pongan verdes bonitos. Ya vieron cómo tiene un color mucho más intenso con la sal. Quiten bien el exceso de la sal. Escurranlo lo mejor posible porque vamos al sartén con aceite. Ya tenemos escurridos nuestros nopales. Vamos a agregar nuestro aceite. Esparcimos por toda nuestra sartén. Y con mucho cuidado agregamos los nopales. Vamos a dejar que se cocinen un poco. Si se fijan ya no tiene baba. Tenemos la salsa ya molida. La pueden colar si quieren. Si no la pueden dejar así. A mí me gusta así sin colar. Vamos a agregar. Ahí está. Ahí va. Si pudieran oler. Ahí está. Vamos a esparcir y vamos a mezclar bien, 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 bien el nopal con la salsa. Este es, yo creo que el momento propicio y justo para que le den una primera sazonada. Vamos a poner un poco de sal. Acuérdense que nuestros nopales tienen sal, aunque no queden salados, ¿sí? Un poco de sal, un poco de pimienta, un poco más. Vamos a mezclar todo el sazón. Ahí está. Vamos a agregar nuestra crema. Vamos a agregar nuestra crema. Se pueden ayudar con un batidor globo o simplemente con la cuchara. Mezclando, mezclando. Ya que tenemos bien mezclada la salsa con la crema, vamos a agregar nuestras papas. Acuérdense, al final, porque ya teníamos las papas previamente cocidas, ¿sí? Ahí está. Mezclamos de igual manera. Dejemos que reviente un hervor y tenemos lista nuestra salsa. Vamos a poner nuestro aceite, ¿sí? Pueden utilizar el aceite que ustedes prefieran, el que más les guste. Acuérdense siempre de esparcir bien, ¿sí? Vamos a agarrar el pescado, pueden agarrarlo con la mano, sal y pimienta de un lado. Y lo vamos a poner del lado de la sal. Siempre cuando vayan a poner un pescado o algo, siempre ponemos para el otro lado, ¿sí? Si nos brinca, nos quema, ¿sale? Vamos a repetir la operación. Sal, pimienta y para allá. Ya que le damos la vuelta al pescado, a mí me gusta el pescado tierno, no me gusta tan cocido, tan frito. Entonces, eso nos ayuda también a que aprovechemos el pescado al máximo, ¿sí? Con las recetas de pescado que les presentamos, además de saludables, pueden llegar a ser muy económicas. Ya tenemos bien dorado y bien cocinado nuestro pescado. Esto lo podemos hacer directamente del sartén al plato, ¿sí? Vamos a agarrar nuestro pescado y lo vamos a llevar así directamente a nuestro plato. Con mucho cuidado porque está caliente. Vamos a poner la salsa que ya teníamos aquí con las papas, los nopales y con todo. Vamos a poner unas cucharaditas que se vea salseado. Vamos a espolvorear nuestro queso encima, el queso fresco. El aporte nutrimental de nuestra receta es 598 kilocalorías, 29 gramos de proteínas, 26 gramos de grasa, 64 miligramos de colesterol, 8 gramos de fibra dietética. Y lo podemos acompañar con unas tortillas, si quieren lo pueden picar y se pueden hacer unos tacos con este pescado. Yo soy Edgar Núñez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!